Muchas gracias a todos por venir, al equipo de Wordpress Vigo por invitarme, como ha dicho Carlos en la primera meetup en la que doy una charla, también la primera a la que asisto, lo cual es un poco raro siendo el organizador de la meetup de León, pero es que todavía no hemos empezado a hacerlas, nos acaban de aprobar para poder empezar y además me hace mucha ilusión estar aquí, porque yo tengo familia en Vigo, ahí está mi tío, viví muchos años, bueno unos cuantos años cerca de aquí en la guardia, entonces pues me hace especial ilusión que sea aquí. Y hoy vengo a hablaros de un tema que me apasiona, del que trato de formarme mucho continuamente, un poco pues por departamento profesional, ¿vale? Y también con el que llevo pegándome o sufriendo durante muchos años, ¿vale? Y es el mantenimiento bueno. Antes de empezar, me gustaría saber, para tener un poco un entorno de los que estamos aquí, ¿cuántos de vosotros, entiendo que todo el mundo aquí conoce Wordpress, ¿vale? De alguna manera de otra, para sus webs o para los clientes, ¿cuántos trabajáis como freelance, sois una agencia, ofrecéis algún tipo de servicio de diseño web, desarrollo web, SEO, algo así, ¿vale? ¿Cuántos más o menos? ¿Vale? Bueno, unos cuantos, ¿vale? Bueno, pues hoy voy a hablar cosas específicas que igual os van a interesar más a vosotros, ¿vale? Porque ofrecéis este tipo de servicios o web, pero también para cualquiera que tenga una web, ¿vale? O sea, que todos los demás también vamos a hablar de la importancia del mantenimiento, de cómo hacerlo, ¿vale? Para vuestras webs, vuestras tiendas online, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, lo primero que os quiero convencer, porque todavía hay gente hoy en día que no lo tiene claro, ¿vale? ¿Por qué es importante realizar un buen mantenimiento web? Bueno, pues hay cuatro razones principales. La primera es por seguridad, ¿vale? Wordpress es el software para crear web más usado del mundo, ¿vale? Con muchísima diferencia y pese a que digo sin miedo que es un software seguro, eso hace que haya mucha gente también intentando atacarlo de alguna manera, ¿vale? Buscando vulnerabilidades, buscando, pues, entrar en nuestra web, conseguir datos, ¿vale? Y demás. Entonces, veremos que hay muchas tareas de mantenimiento que van relacionadas con la seguridad. También por prevención de errores, sobre todo, ¿vale? Un web que no se mantiene antes o después acaba teniendo errores, es como un coche. Si no mantenemos el coche antes o después, si no vamos a comprar aceite, si no tal, dejará de funcionar o dará algún error. También por rendimiento. En nuestro mundo, en el mundo digital, todo evoluciona muy rápido, ¿vale? Y todo va hacia la velocidad, la instantaneidad, ¿vale? Y es muy importante que nosotros avancemos con las tecnologías, con los navegadores, con el propio Wordpress, con sus plugins, etc. ¿Vale? Y por último, por experiencia de usuario, que resume los anteriores. Si tenemos fallos de seguridad, si tenemos los errores, si tenemos un mal rendimiento, la experiencia de usuario va a ser mala. ¿Vale? Entonces, estas son un poco las cuatro cosas fundamentales por las que debemos realizar un mantenimiento. Ahora, hay uno más que podría decir que no es de las fundamentales, pero para mí es lo más importante, que esta está más orientada, pensada, para los que tenéis clientes, ¿vale? De este estilo, que no sé si os imagináis cuál puede ser. La quinta razón por la que tenemos que hacer un mantenimiento. Para no cobrar. Tranquilidad. Bueno, cobrar podría ser. Tranquilidad. Tranquilidad también podría ser, ¿vale? Pero no es exacto. Para no vendería a la rusa. ¿Para no? Vendería a la rusa. También. Bueno, eso se resume un poco, esas, en evitar problemas a tus clientes o con tus clientes, ¿vale? Porque si tú haces una web y esa web no se mantiene, acaba teniendo problemas, el culpable, ¿vale? Aunque no lo seas o tú creas que no lo eres, para tu cliente siempre vas a ser tú, ¿vale? Porque lo has hecho tú, es lo normal, es que no tenga mucha idea. Y entonces, esa es una de las principales razones por las que deberíamos llevar un mantenimiento, ¿vale? ¿Cómo debe ser un mantenimiento? Pues bueno, sobre todo dos cosas. Un mantenimiento es el constante. Antes he oído por ahí alguna cosa de, eh, entro una vez al año en una web y veo si hay que actualizar algo tal, eso no es un mantenimiento, ¿vale? El día siguiente de que yo actualizo algo puede sufrir, puede haber, salir una nueva vulnerabilidad, puede recibir un ataque y al día siguiente estamos vendiendo villacra, ¿vale? Entonces, una vez al año no es un mantenimiento. Un mantenimiento tiene que ser algo constante. Y además debe estar adaptado al tipo de web. No requiere el mismo mantenimiento, eh, una web de una asesoría, por ejemplo, eh, una web estática que casi no tiene cambios, a un e-commerce que recibe 100 pedidos al día, ¿vale? Pues lo que vamos a tener que hacer ahí va a ser muy diferente si queremos que, eh, ambas funcionen de manera óptima. Entonces, eh, vamos a ver, como parte es un poco central de la charla, eh, lo que yo creo que son las tareas más básicas de mantenimiento que, eh, todos deberíamos hacer en nuestras webs. Y, además, voy a poner ejemplos de cómo hacerla con el objetivo un poco de que todos los que estéis aquí, pues mañana, eh, saldráis ya, saldráis de aquí ya con las ideas de, vale, pues puedo implementar esto en la web, puedo implementar tal, ¿vale? Creo que en todas doy opciones gratuitas para hacerlo, pero bueno, nos vamos a ir viendo ahora. La primera tarea de WordPress, está claro, actualizaciones, ¿vale? WordPress, eh, no sé si todos lo sabéis, pero bueno, se está actualizando de manera continua, tanto el core de WordPress como sus plugins, sus temas, ¿vale? Por todo lo que decíamos antes. Por mejora de seguridad, por mejora de rendimiento y demás. ¿Vale? ¿Cómo deben ser las actualizaciones? Pues bueno, las actualizaciones deben ser regulares. Eso no vale de nada entrar una vez al año y actualizar. Bueno, vale más que no hacerlo, pero podemos tener muchos problemas por el camino. Además, eh, una cosa importante que no todo el mundo sabe es que las actualizaciones siempre tenemos que hacerlas con un ojo a la versión. En WordPress hay dos tipos de actualizaciones. Las actualizaciones menores, una actualización, por ejemplo, de WordPress 6.3.1 o 6.3.2, creo que se actualizó el otro día, que es un pequeño parche de seguridad, ¿vale? En las que lo importante es actualizar rapidísimo, ¿vale? Porque es por una vulnerabilidad conocida, una mejor de rendimiento, lo que sea, y entonces es bueno actualizar rápido. Hay otras actualizaciones. El día que salga WordPress 7, que habrán pasado dos años, que son actualizaciones enormes, que tienen muchas implicaciones por detrás, con nuestros plugins, nuestros temas y demás, y que actualizarlo el primero casi seguro va a hacer que nuestra web rompa por algún sitio, ¿vale? Y en esos casos es mejor hacer las actualizaciones un poco después, para que sean otros valientes los que lo prueben primero, ¿vale? Después, las actualizaciones siempre, lo suyo es revisarlas, ¿vale? Todos, o bueno, supongo muchos hemos sufrido que haces una actualización y hay algo que se rompe, ¿vale? Porque hay un cambio y entonces, bueno, hay una posibilidad de que algo se rompa. Entonces, es bueno siempre revisarlas. Entonces, ¿cómo podemos hacer las actualizaciones? La que todos sabemos. Manual con WordPress. Vamos al escritorio, actualizaciones, actualizamos. Otra también del código WordPress, automáticas con WordPress. Esto no todo el mundo lo sabe. En WordPress, si vamos al listado de plugins, ¿vale? A la lista de cada plugins, aquí casi no se ve, tenemos un enlace que dice activar actualizaciones automáticas. Si usamos esto, lo que va a hacer es que cada vez que sale una actualización nueva de un plugin, se va a actualizar sin preguntarnos, ¿vale? En WordPress, por defecto, en su core también se actualizan las versiones menores automático y en las versiones mayores no, en esas no. Como digo, que esas son más dedicadas, esas siempre nos ha de hacerlo manualmente. Pero también podemos usar plugins como estos dos que os pongo aquí, ¿vale? Que lo que permiten es llevar esta automatización un poco al siguiente nivel, ¿vale? Lo que nos permiten es, aquí casi no se ve, ¿vale? Por la definición de la pantalla, pero básicamente permiten controlar más cuando queremos que se actualicen las cosas automáticas, cuando no queremos que se actualicen, si queremos que todo, si solo una parte, ¿vale? Sin tener que todo esto se pueda hacer con código, ¿vale? Del archivo wp-config de WordPress, pero aquí se puede hacer todo manual de manera muy fácil, ¿vale? Y luego, pues bueno, última opción, también podemos hacerlo centralizado, ¿vale? Con herramientas como modular, donde lo que permitimos es, aquí por ejemplo, veréis que aquí hay 63 webs conectadas, estas webs tienen un montón de plugins, 270 que necesitan actualizarse, y si por ejemplo tenemos un plugin como el Contact Form 7 en 29 webs, en vez de entrar en cada una de las webs y actualizarlo, venimos aquí, lo chequeamos, lo damos a actualizar y lo actualizan todas, ¿vale? Entonces ya vemos que tenemos diferentes opciones a la hora de actualizar WordPress. Después, monitorización de estado. Esto es una cosa básica que es muy fácil, pero no mucha gente hace, ¿vale? Monitorización de estado básicamente es enterarnos cuando una web se acae, porque seguramente os haya pasado con vuestra web, o a lo mejor os haya llamado un cliente que un día os dice, oye, es que mi web no funciona, no sabéis desde cuándo, no sabéis por qué hasta que os metéis a investigarlo, ¿vale? Es una situación en la que no queremos estar. Entonces, siempre es bueno usar herramientas que ahora veremos de monitorización. Con estas herramientas se puede monitorizar el estatus del servidor, si el servidor está funcionando o está caído, cuál es el tiempo de respuesta de la web, si aparecen ciertas palabras en la web, porque hay veces que hacemos una actualización, la web sigue funcionando, pero ha desaparecido el contenido, por ejemplo, ¿vale? El típico con vueltas. Si el certificado de seguridad va a caducar, o una muy grave, si un dominio nos caduca, ¿vale? A mí me ha pasado, es normal que si llevas, bueno, con los dominios que tienes y un dominio que te caduca, hay muchas empresas, o bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad no sé exactamente lo que son, que se dedican a comprar dominios cuando caducan para luego vendértelo mucho más caro, porque no te has dado cuenta que ha caducado, ¿vale? Entonces, es bueno, como a veces, sobre todo, los que llevamos muchas cuentas, a lo mejor no recibes los avisos por correo, o lo que sea, se te pasa un dominio, expira y te quedas sin él, porque luego no vas a pagar mil euros por un dominio, ¿vale? Entonces también es importante monitorizar eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos varias herramientas, las más fáciles, hay plugins de WordPress, como el JPEG Souten Monitoring, que lo que hace es chequearte cada X tiempo si tu web está funcionando, y si te manda un aviso, tenemos el texto robo, que es la herramienta quizás más conocida, que te permite añadir un montón de webs y chequear todas estas cosas que hemos dicho en la lista anterior, para ver si alguna deja de funcionar y te avise, tenemos también módulo normal en el SWP, ¿vale? Que lo mismo, te chequean para todas estas cosas, ¿vale? Y te mandan avisos si cualquiera deja de funcionar, ¿vale? Son diferentes herramientas que pueden encontrar casi todas, tienen una versión o todas estas, tienen una versión gratuita, con la que lo puedes poner en tus webs y así pues oye, te enteras el primero cuando la hacen de funcionar. Después, copias de seguridad, quizás también lo más básico que todos sabemos. Es importantísimo en una web hacer copias de seguridad, porque si deja de funcionar, tenemos que tener un sitio donde recuperar una versión para que funcione, ¿vale? ¿Qué es importante saber de una copia de seguridad? Bueno, tenemos que saber cada cuánto estamos haciendo las copias de seguridad, ¿vale? En una web muy sencilla, como decíamos antes, de una asesoría, nos puede valer hacer una copia cada dos semanas, incluso cada mes, si me acuerdo, porque no tiene cambios la web, si falla algo, recupero la del mes pasado y ya está. En un e-commerce que recibe 100 pedidos al día, casi tendremos copias de seguridad, por lo menos de las de datos, cada minuto, ¿vale? O cada hora por lo menos, porque si perdemos esos datos, no tenemos manera de... Si se cae la web y perdemos una hora en tratar de recuperarla, todos esos datos, los hemos... ¿vale? Localizaciones. Esto, hay una regla básica, yo creo, del mundo de la ciberseguridad, aunque yo llevo estudiándolo toda la vida, que es que siempre es bueno las cosas que tienes en internet o en un ordenador, siempre tenerlas al menos en dos o tres sitios, ¿vale? Idealmente tres. Porque si, por ejemplo, se explica muy bien, si tenemos unas fotos en el ordenador y mañana se nos estropea el ordenador, o un USB, a todos se nos estropea un USB, ¿vale? Y no las tenemos en ningún otro sitio, pues estamos fastidiados, ¿vale? Entonces, lo suyo es, pues tenerlo en un USB, tenerlo en el ordenador, tenerlo en la nube, ¿vale? En un Google Drive y tal, pues lo mismo pasa con las copias de seguridad, ¿vale? Después, la retención, cuánto tiempo las guardamos, también importante, si las hacemos todos los días, pues no necesitamos tener 60 días de copias de seguridad y si las hacemos una vez al mes, pues igual nos interesa tener tres meses, por ejemplo, ¿vale? Y el contenido, que es lo que guardamos, si lo guardamos todo o solo guardamos nada. Entonces, ¿cómo hacemos copias de seguridad? Bueno, todos los que tenéis aquí en la web, tenéis que tener un hosting. Entonces, si vuestro hosting no hace copias de seguridad, cambiad los de hosting, ¿vale? Tenéis uno con patrocina, no recomiendo ninguno particular, pero siempre el hosting debería hacer copias de seguridad, ¿vale? Es lo más básico porque ellos tienen todos los datos y es lo normal. Adquirís un panel, un c-panel de un hosting que agarra de seguridad. Después, hay plugins, queremos otra localización, como he dicho, no nos vale ser lo bueno del hosting. Bueno, tenemos plugins como AppDraft Club, que es el más conocido, que tiene tres millones de instalaciones, yo creo, que te permite hacer copias de seguridad dentro de tu instalación de Wordpress, ¿vale? Y también en su versión Premium, igual que el siguiente, que es Backup Buddy, te permite mandar esas copias de seguridad a Google Drive, a Dropbox, a donde queráis, ¿vale? Para tener otra localización más. Entonces, también muy bueno. Y luego, pues herramientas como módulas romanas, que te permite también tener copias de seguridad en la nube, en una nube externa, que ni es tuya, ni es del hosting, ¿vale? Entonces, otra localización más. Siguiente, análisis de seguridad. Bueno, no sé qué opiléis de las fotos, las hicimos con la IA, la verdad es que creo que ilustran bien. Análisis de seguridad, lo hemos dicho antes, muy importante tener siempre nuestra web segura, limpia, ¿vale? Evitando el mayor número de caos posibles. ¿En qué debemos fijarnos en un análisis de seguridad? Bueno, configuraciones inseguras, ¿vale? Esto ahora vamos a ver herramientas que nos dicen cuáles son, porque si nos damos cuáles son, pues no vamos a poder fijarnos en ellas, ¿vale? Malware o archivos maligiosos, ¿vale? O cualquier ataque que podamos tener, ¿vale? Cualquier infección. Presencia en listas negras, si nos meten, que antes lo comentábamos, también no sé la decoración de qué. Si nuestro dominio, por ejemplo, nos meten en una lista de spam, ¿vale? Es algo que también tenemos que controlar, porque igual nuestros emails le dejan de llegar a la gente. Y en el caso de WordPress, en concreto, ¿vale? Vulnerabilidades de plugins, ¿vale? Existen más de 60.000 plugins en el repositorio de WordPress, cada uno hecho por su padre y por su madre, ¿vale? Y no todos son igual de seguros o están igual de bien hechos, ¿vale? Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay una herramienta de WordPress que yo trato muchos años sin conocer, ¿vale? Que es el estado de salud del sitio, que si os vais en herramientas, o sea, estado de salud, eso es lo que se llama estado de salud, ¿vale? Os da una serie de recomendaciones y de errores, ¿vale? Que puede tener vuestra web, tanto vuestra web, vuestro servidor, configuraciones de PHP, de plugins, todo tipo de cosas, ¿vale? Hay un, hay un, hay un, hay un, hay un pequeño apartado que te indica modo de resumen. Efectivamente, de esos widgets que siempre cerramos para que no molesten, pues en realidad tienen información importante también, ¿vale? No se los molesten. Entonces, bueno, el mismo WordPress ya os da unos datos muy valiosos. Después, tenemos plugins, ¿vale? Que, enfocado sobre todo a las vulnerabilidades de, de, de otros plugins, del correo de WordPress, que ellos mismos chequean con bases de datos, que a donde hay decenas de miles de vulnerabilidades conocidas, y nos avisan cuando tenemos una vulnerabilidad en nuestro sitio. Yo recomiendo este, ¿vale? Porque es español, de Javier Casares, no sé si le conocéis, de alguna WordCamp o tal, pero bueno, es una persona también muy involucrada en la comunidad de WordPress. Sí, efectivamente, muy involucrado. Muy buenas cosas a pasar. Entonces, un plugin muy interesante, que como veis aquí, pues, un plugin como Updrag Club, cuando tiene una vulnerabilidad, os avisa cuál es la vulnerabilidad y os dice, bueno, os dice, y se entiende que tenéis que actualizarlo, ¿vale? Para no tener la vulnerabilidad. Ya os digo, ayer, por la noche, cuando estaba acabando de preparar la receta de ellos, hay una vulnerabilidad, por ejemplo, en el plugin de Elite Speed Cache, de los más usados del mundo, con muchos millones de instalaciones, que permitía, bueno, no sé exactamente cuál era la vulnerabilidad, pero era muy volante, ¿vale? Entonces, estos plugins te avisan de esas cosas, para que no pueda entrar a nadie y coger tus datos, coger tarjetas de e-commerce, cualquier cosa, ¿vale? Después, tienes el BarProtect, no lo menciono mucho, es un mismo que WWF Vulnerability, pero no es español, y herramientas como Cloudflare, ¿vale? Cloudflare es una herramienta mucho más completa ya, a nivel de seguridad, también permite gestionar DNS, tiene mucho tema de bots, de FAEM, recomendable, con su plan gratuito ya os da mucha información, ¿vale? Meternos en vuestros grupos. Quinta, vale, ya nos quedan tres. Revisión de enlaces. Hay una cosa que odiamos todos, y es entrar en una web, darle un link y de repente pongan un contrato, ¿vale? Entonces, queremos evitar que eso pase en nuestra web. ¿Para qué? Para mantener una buena experiencia de usuario, ¿vale? Y que al final es lo que todos queremos en nuestra web y es lo que nos va a hacer convertir mucho más. Y además, normalmente, quiero matizarte, no es exactamente evitar penalizaciones SEO, pero normalmente el SEO, como se dice Google, es tener una buena experiencia de usuario. Entonces, si tenemos una mala, lo normal es que Google nos valore menos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, podemos lograr. No sé si alguien aquí conoce el plugin WPSMAS para reducir imágenes, ¿vale? Para optimizar imágenes, muy famoso, muy usado. Pues la misma empresa tiene otro plugin, Brooklyn Link Checker, que hace lo mismo. Te permite chequear en cualquier momento los enlaces rotos de tu dominio e incluso hacer escales automáticos, ¿vale? Para que te avise si hay una URL que ha dejado de funcionar. También tenemos una extensión de Google Chrome, otro Link Checker, en su plan gratuito, te permite entrar en cualquier web, activas la extensión y te chequea todos los links que te va poniendo en verde, ¿vale? Y te dices si hay algún error en alguno de los enlaces salientes. También te puede chequear el dominio en verde. Y por último, a mí el que más me gusta, ¿vale? Este es muy bueno, si lo queréis apuntar. Es verdad que la versión gratuita casi no deja hacer nada, ¿vale? Es el Link Checker de Ahrefs, ¿vale? Que es una herramienta de SEO y te permite chequear tanto los enlaces de tu sitio como los enlaces que apuntan a tu sitio, ¿vale? Algo que para la gente que hace SEO, que hace link building, es interesantísimo. Porque claro, aquí veis por ejemplo, el periódico El País, me parece muy curioso, tiene más de medio millón de links rotos hacia su sitio, ¿vale? Ojalá todos tuviésemos eso, porque eso es una borrada, ¿vale? Pero bueno, te da todos los enlaces que apuntan y que están rotos. Lo primero que puedes hacer es contactar a esa gente y decirle, oye, que se ha roto un enlace en mi sitio, voy a cambiar la URL, cámbiamelo, por favor, para no perder ese otaku, ¿vale? Después, limpieza de base de datos. ¿Para qué queremos hacer una limpieza de base de datos? Bueno, pues por mejorar el rendimiento, ahorrar espacio, todo lo que sea limpieza, reducir, ¿vale? Y para facilitar los backups, lo mismo, si tenemos menos espacio ocupado o pesa menos, más fácil deshagan los datos, ¿vale? ¿Cómo hacemos la limpieza de base de datos? Bueno, aquí tenemos la acción manual, para que sepa trabajar un poco con valente de datos, ¿vale? MySQL y demás. Puedes borrar ahí las cosas que sabes que no hacen falta. Podemos también, para la gente más técnica, con WPCLI, que es una interfaz de comandos para WordPress, meter comandos para borrar los comentarios en borrador, borrar las revisiones de entrada, lo que sea. Y luego, la más fácil, que usamos todos, ¿vale? Que es usar plugins como WP-Oltimans, que te permiten hacer limpiezas de la base de datos casi automáticas, tú simplemente las seleccionas y lo haces, ya es suficientemente interesante para hacerlo la mayoría de las veces, y también puedes incluso programar, ¿vale? Y luego hay plugins como Manage, herramientas, que también tienen pequeñas funcionalidades para hacer limpiezas, ¿vale? Después, análisis de rendimiento, otra cosa que decíamos antes, por rendimiento es importante hacer un mantenimiento y, ¿por qué es importante? Bueno, por lo que decíamos, las actualizaciones normalmente se actualizan para mejorar el rendimiento, entonces tenemos que ir con ello, pero también hay veces que las actualizaciones, si no actualizamos, pueden entrar en conflictos y empeorar el rendimiento. Los navegadores, las tecnologías también cambian, no solo Wordpress, ¿vale? Google Chrome saca nuevas versiones, se aceptan nuevos tipos de códigos CSS, nuevas cosas que cambian las, vamos a ver, realizan las webs, y, por supuesto, pues como casi todo, por experiencia de usuario y por SEO, que yo siempre vinculo uno al otro, ¿vale? ¿Cómo hacemos un análisis de rendimiento? Bueno, pues herramientas también muy útiles, gratuitas, dos de Google, PageSpeed y Google Lighthouse, ¿vale? Ambas, Google PageSpeed, buscáis en Google y os sale la herramienta, y Lighthouse en la consola de navegador de Google Chrome, tenéis una tab aquí de Lighthouse que os hace un análisis, tanto en móvil como en ordenador, y además os da consejos de mejora para mejorar ese rendimiento, ¿sabes? Estas herramientas, cuando creas una web, sobre todo, no tanto cuando la mantienes, pero cuando creas una web, estas herramientas deberíais darlas sí o sí, ¿vale? O sea, sí o sí, no hay opción de no usarlas, porque si no, vamos a guiarlas. Herramientas genéricas, también tenemos otras muy conocidas como Pingdom o GTmetrix, que además, a diferencia de las anteriores, creo que con su plan pro te permiten hacer estos análisis de manera automática, ¿vale? Para que una vez al mes, por ejemplo, se haga el análisis y te lo mande, y luego, pues bueno, herramientas de WordPress como Modular of Manage, que también, pues te hacemos un análisis de rendimiento cada X tiempo, te lo mostramos, ¿vale? Y así, si la web baja, pues lo sabes, ¿vale? Y puedes tomar las medidas de rendimiento. Y último de todos, ¿vale? Este es el que no se lo ve en ningún lado, ¿vale? Pero que es casi también el más importante, aunque todo lo demás medio funcione, si este no funcione, estamos fastidiados, ¿vale? Si tenemos en una web formularios, lo normal es que los tengamos para conseguir clientes, para recibir peticiones de presupuesto, para recibir pedidos, ¿vale? Normalmente para algo importante, no para que alguien nos cuente su vida, ¿vale? Entonces, si los formularios no funcionan, lo normal es que estemos perdiendo clientes y dinero, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Este ya digo que es casi lo más importante y es el menos fácil de automatizar o de arreglar, ¿vale? ¿Por qué este? Pues claro, tenemos la opción manual de ir al formulario y probarlo, un rollo si tenemos 5 webs, ¿vale? Y en cada web un montón de formularios. Tenemos la opción de hacer scripts personalizados, si sabemos de código, ¿vale? Con javascript podemos hacer código que chequee esos formularios, también un rollo aunque sepamos programar, ¿vale? Porque depende de cada formulario. Y estas serían las dos opciones, ¿vale? Para hacerlo y esto es como una medida de contingencia entre medias que lo que te permite es que aunque un formulario deje de funcionar, no te vas a enterar, pero por lo menos te va a guardar todos los logs o toda la gente que rellena ese formulario y lo manda, te va a guardar los datos, aunque así no te lleguen al ePay. Entonces, si después de tres semanas que no has recibido nada, entras, porque ahí dices, uy, qué raro que no esté recibiendo ningún email, ninguna petición de presupuesto, tal, pues entras ahí y vas a decir, anda, pues sí que las estoy recibiendo, pero por alguna razón no me están llegando a mí, ¿vale? Entonces por lo menos no has perdido los datos, le contestarás con tres semanas de retraso, pero bueno, no lo has perdido, ¿vale? Entonces, por lo menos algo así, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí lo que es, por qué es importante el mantenimiento, ¿vale? Y cómo lo podemos hacer. Y ahora voy a pasar a una segunda parte de la charla, ¿vale? Que está aquí sí un poco más orientada a los que ofrecéis servicios de diseño web, de diseño, de cualquier cosa que tenga que ver con un agua, ¿vale? Para los que no os ofrecéis y estáis pensando en ofrecerlos en el futuro, ¿vale? Pues también es muy interesante esto. Y es, estaba un poco orientada hacia la parte del negocio que es el mantenimiento, cómo es el modelo de negocio, ¿vale? Y cómo podemos aprovecharlo de ello, ¿vale? Entonces, ¿por qué deberías ofrecer un servicio de mantenimiento si sois profesionales del sector? Bueno, lo primero, un servicio de mantenimiento es de las pocas cosas que podemos ofrecer como profesionales web, que nos va a representar unos ingresos recurrentes, ¿vale? Lo cual es el salto grial del mundo digital, lo que lo quieren las startups, lo quieren las empresas grandes, miraos, fijaos, Amazon, cómo empezó con el Amazon Prime, para tener dinero recurrente, o sea, lo queremos todos, ¿vale? Entonces, un autónomo, una agencia, no debería ser diferente, ¿vale? El dinero es recurrente, siempre es muy interesante. Además, nos permite crear relaciones a largo plazo con los clientes, ¿vale? Si no digamos ya, nos permite evitar relaciones negativas, porque es lo que digo, si nosotros hacemos una web y luego no la mantenemos, lo normal es que antes o después, eso pete, como un coche, ¿vale? Lo mismo, nos lo hacemos en mantenimiento y lo normal es que el culpable seamos nosotros. Entonces, ya no es que ese cliente no nos recomiende, es que seguramente recomienda a la gente no trabajar con nosotros, ¿vale? Entonces, haciendo el mantenimiento, pues nosotros vamos a conseguir lo contrario, que ese cliente esté contento con nosotros, que nos recomiende, que si quiere hacer nuevas cosas, trabaje con nosotros, ¿vale? Entonces, por eso también es importante. Y luego, la segunda parte, y que sobre esto voy a seguir hablando, es que el mantenimiento es, además, un servicio que puede ser muy rentable y que puede ser escalable, ¿vale? Que es otra cosa muy difícil cuando estás ofreciendo servicios, ¿vale? Porque te dices, hago páginas web, si quieres hacer más páginas web, necesito o más tiempo o más manos, ¿vale? Con el mantenimiento no es tan activo, ¿vale? O sea, no es nada que sea 100% escalable, una persona no puede mantener un millón de webs, ¿vale? Pero es mucho más escalable que hacer páginas web, o hacer trabajo SEO, o diseñar web, o programar, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que el mantenimiento sea escalable y que sea más rentable, ¿vale? Pues aquí tenemos dos cosas. La primera es crear procesos de mantenimiento, ¿vale? Yo aquí, las cosas que yo solo hace lo que he visto, que funcionan, ¿vale? Es una muy básica, que es hacer checklist de mantenimiento, ¿vale? De las tareas que tenemos que hacer para que, pues si lo hacemos, por ejemplo, una vez al medio, una vez cada 15 días, lo que sea, lo vayamos apuntando y no hay que pararse a pensar qué es lo que tengo que hacer, no hay que pararse a pensar luego cuál me ha fallado y cuál no me ha fallado, ¿vale? Entonces, es muy importante, es una cosa muy básica, además. Luego, plantillas, yo soy muy fan de las plantillas, todo lo que pasa es hacer una plantilla, hazlo. Seguro que todos los que ofrecéis aquí algún servicio, los que sois profesionales, tenéis una agencia, sois autónomos, seguro que tenéis una plantilla para hacer facturas, ¿no? Nadie hace una factura de cada color, todos tenemos una plantilla, ¿vale? Pues, ¿por qué no tenemos plantillas para el email que le mandamos al cliente con la factura, el email que le mandamos cuando hay un problema? Cualquier cosa que se les pueda ocurrir, que podemos reutilizar, ¿vale? Yo siempre me gusta hacer de ello una plantilla, para ahorrar tiempo cuando lo vuelva a necesitar. Y otra cosa importantísima, que parece que solo las empresas un poco más grandes hacen o deben hacer, y yo creo que lo debe hacer todo el mundo, aunque trabaje solo, es la gestión de tareas, ¿vale? Y el mantenimiento es especialmente importante, porque una cosa que pasa, que es que es muy normal que cuando llegamos al mantenimiento de una web, no solo haya que hacer un mantenimiento técnico automático, sino que, pues ahora cámbiame esto, ahora ponme lo otro, ¿vale? Y de alguna manera, más que en emails perdidos, que todos tenemos el email lleno de cosas, ¿vale? Tengamos un control de qué es lo que hemos hecho este mes, qué es lo que tenemos que cobrar, qué es lo que tenemos pendiente, ¿vale? Y al final un puesto de tareas, hay muchos los gratuitos que, como Trello, ¿vale? Que nos lo permite, nos ayudan mucho en ese tema, ¿vale? Esa es la primera parte, ¿vale? Las plantillas, las chicas, las maestras de tareas, y luego hay una parte que es todo lo que hemos visto, todas las tareas que hemos visto, ¿vale? Pues lo primero, intentar automatizar, con plugins como los que hemos visto, o herramientas, ¿vale? Todo lo que podamos automatizar es trabajo que no tenemos que hacer directamente, y todo lo que podamos centralizar es trabajo que podemos juntar y hacer mucho más escalable, ¿vale? Esta es quizá hacerlo más rentable, y este va a hacerlo más escalable, lo que decíamos, si en vez de entrar en 29 webs lo puedo hacer de una vez, es mucho mejor, mucho tiempo vamos a dar, ¿vale? Entonces, hemos visto ya por qué se puede hacer el mantenimiento, ¿vale? Por qué deberíamos ofrecer un servicio de mantenimiento, por qué es tan interesante, y hay mucha gente gente que después de esto me pregunta, ¿vale? ¿Y cómo le pongo precio? O sea, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto está el kilo de mantenimiento? ¿Cuánto tengo que poner? ¿Vale? Pues bueno, aquí hay unas nuevas básicas que nosotros hemos aprendido también, porque hemos leído mucho sobre temas de pricing y demás cuando estábamos empezando con la herramienta, ¿vale? Cada vez que pones el precio de un servicio, que obviamente yo cuando empecé haciendo páginas web y haciendo mantenimientos, le ponía el precio un poco a voleo, ¿vale? Es una serie de básicos, ¿vale? De pricing que es en los que tenemos que fijarnos siempre, ¿vale? Por un lado tenemos el valor que aportamos, no es lo mismo el valor que le aportamos a la asesoría que tiene una web testimonial, que ven 10 personas al mes, que a la e-commerce que vende 100 productos al día y que si la web le falla, está muerto, ¿vale? Uno empieza a perder el dinero, la responsabilidad no es la misma, el valor que le aportamos no es el mismo, ¿vale? El dinero debería tener un poco en relación a eso. Siempre que abricamos un servicio, un producto, nuestro coste, el dinero o el tiempo, ¿vale? Lo que sea, el precio de la competencia, si el precio medio de mantenimiento son, me invento 3 euros y nosotros lo ofrecemos a 10, lo normal es que la gente no trabaje con nosotros, ¿vale? Y esto va relacionado a lo que está dispuesto a pagar en ese cliente, ¿vale? Entonces estos son un poco los básicos del pricing. Pero además tenemos que considerar otra serie de cosas, en el caso del mantenimiento dentro del mundo web, ¿vale? Que es la experiencia, no podemos pretender cobrar lo mismo, si acabamos de empezar, que si somos Fernando Tellado que estuvo aquí hace dos meses y es, yo creo, el máster de mantenimiento en España, que lleva casi 200 webs y lleva 20 años contribuyendo al desarrollo de WordPress, ¿vale? Se las sabe todas, entonces no podemos cobrar lo mismo, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta la situación económica de los clientes, no es lo mismo si estamos trabajando con clientes en Estados Unidos, seguramente tengan mucho más pasta que los de aquí de España, ¿vale? Y si trabajamos con clientes, a lo mejor en Latinoamérica, no pueden pagar tanto. Y además, que esto también me lo he encontrado y que no es obvio, el nicho al que vamos. Si somos generalistas no pasa nada, pero imaginaros, yo me he encontrado con muchos diseñadores o diseñadoras que están enfocados en asociaciones de modelo o en startups que están empezando, en ayudar a emprendedores a tener su primera página web. Pues no van a poder pagar lo mismo que si mi nicho es, pues yo ayudo a e-commerce que ya tienen unas ciertas ventas, a tener una web mejor, ¿vale? Pues unos van a tener más capacidad que otros. ¿Vale? Las características del servicio, vimos antes algunas tareas, hay muchas más, ¿vale? Dependiendo de lo que ofrezcamos en el mantenimiento, lo normal es ofrecer una serie de planes que también ayuda a que nos contraten, ¿vale? Cobraremos más o menos. Y las horas que vamos a dedicar. Está muy bien todas las tareas que hay que hacer y demás, pero luego normalmente en el mantenimiento se suelen ofrecer unos paquetes de horas para hacer más cosas que van surgiendo, ¿vale? Tener una web es un ente vivo, ¿vale? ¿Qué más podemos olvidar? Te decía, pues bueno, en un mantenimiento se puede ofrecer casi de todo, ¿vale? Yo he visto de todo. Desde el hosting y el dominio, muchos hostings tienen planes de reseller, que tú puedes metérselo directamente a su cliente, la gestión de los correos, correos, correos corporativos, ahora no correos de Gmail, ¿vale? Cambios de contenidos de la web, te decía, licencias de plugins premium, también algo muy común que hablábamos antes, monetización SEO, o prácticamente cualquier cosa relacionada con el mundo del marketing digital, ¿vale? Hay gente, yo he visto, que mete la gestión de redes sociales dentro del mantenimiento de la web, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero bueno, al final tú puedes ofrecer lo que quieras, el trabajo es mensual y puedes llamarlo como quieras, mantenimiento, gestión, lo que sea, ¿vale? Entonces, además, os traigo una herramienta, ¿vale? Que no es porque, de verdad, no es porque la hayamos hecho nosotros, pero es que no existía nada así, ¿vale? Es una herramienta gratuita, 100%, que además hemos hecho nosotros en colaboración con una empresa de Barcelona, Silveria, que estuvieron también en la WordCamp de Pontevedra, y que además nos conocimos en una WordCamp y surgió la idea y la hicimos juntos, por aquí ya la han probado y además nos dio un feedback muy valioso, y es la calculadora de Modular, ¿vale? La calculadora que hicimos, ya digo, herramienta 100% gratuita en ModularDS.com, podéis entrar, podéis usarla tantas veces como queráis, no hay que pagar nada, ¿vale? Es una herramienta que os pregunta, aquí pone, ¿cuál es tu experiencia, ¿vale? En años, te pregunta dónde están tus clientes, a quién te diriges, luego te pregunta qué quieres ordenar tus planes de mantenimiento, ¿vale? Te permite hacer dinámicamente, como si fueran tus planes de mantenimiento, y en base a eso, en el algoritmo que hicimos, en base a una investigación muy grande de cientos de profesionales que ordenan el mantenimiento, te da un precio exacto de, no es lo que deberías cobrar, pero bueno, lo que podrías cobrar por ese mantenimiento, luego cada uno cobra lo que le da la gana, ¿vale? Pero ya digo, es súper útil, de verdad, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero realmente no existía nada así, según se nos ocurrió, decimos, este, esto tenemos que hacer, ¿vale? Entonces os recomiendo que los que vayáis a ofrecer mantenimiento, que espero que después de esta charla todos queráis ofrecer servicios de mantenimiento, la uséis, ¿vale? Entonces, ya, para acabar, ¿vale? Y ya no me enrollo más, lo que nos quedaría, ¿vale? Ahora que sabemos la importancia del mantenimiento, por qué deberíamos ofrecerlo, ¿vale? Y cómo deberíamos hacerlo, es, incluso, cuánto deberíamos cobrar por ello, es cómo conseguimos clientes, ¿vale? Y cómo los retenemos, que ahora hablaremos de eso, que es, no es tan fácil como parte, ¿vale? Prácticas para conseguir más clientes, que yo he visto y que creo que funcionan. La primera, posicionarte como experto. Es muy importante, por ejemplo, me encuentro, sí, me encuentro muchas empresas, ¿vale? O, bueno, no tantas, que según entres en su página web, cuando ponen sus servicios diseño web, desarrollo web, SEO, marketing digital, eso lo pone todo el mundo, ¿vale? No hay tantos que pongan mantenimiento web, ¿vale? Normalmente, esos es a los que mejor les va con el mantenimiento web, ¿vale? Los que lo ponen, ¿vale? Porque ya de primeras le están dando una importancia, le están dejando ver a su cliente potencial cuando les contrata, que ojo, les está contratando el diseño web, el mantenimiento web es otra cosa, ¿vale? Es otra cosa también importante, también necesaria, pero es diferente, no es lo mismo, ¿vale? Después, ofrecerse a todos los clientes, ¿vale? A ellos te pueden decir que no, pero tú de primeras te interesa, ya hemos visto, es un negocio rentable, es un negocio escalable, ingresos recurrentes, nos interesa que todos nos lo contraten, podemos usar testimonios, casos de estudio, casos de éxito con nuestros clientes, de lo tranquilos que viven, gracias a que nosotros les hacemos el mantenimiento, ¿vale? Suele ayudar mucho, y también podemos hacer publicidad. Y aquí os voy a decir el dato, yo creo, más importante de toda la charla. Hace no mucho, me dijo una persona de la comunidad de WordPress, que tiene una empresa especializada en temas de mantenimiento web, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que estaba pujando en Google Ads, ¿vale? Por las palabras clave, mantenimiento web, más de 100 euros por lead conseguir, ¿vale? Cuando digo lead, no es cliente, sino simplemente que llegaba a su web y les dejaba un correo, y le estaba costando más de 100 euros, y estaba invirtiendo mogollón de dinero porque le parecía una gana, ¿vale? Fijaros, si hay gente que esa keyword está tan competida en España, que hay tanta gente pujando por ella y pagando tanto dinero por ello, eso quiere decir que luego es un negocio muy rentable, ¿vale? Y por último, la que a mí me parece más interesante, ¿vale? Vosotros tenéis la suerte de que habéis venido ya a la charla, y sabéis lo importante que es hacer servicios de mantenimiento, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, si os encontráis otros profesionales, que son SEOs, diseñadores, lo que sea, que no quieren o no ofrecen estos servicios, podéis llegar a un partnership con ellos, y que los clientes cuando les hacen la web, os los pasen a vosotros para vosotros hacer el mantenimiento, ¿vale? Los que tenéis el negocio rentable y negocio escalable, sois vosotros, no ellos, ¿vale? Entonces, esas colaboraciones, si ellos además no lo quieren hacer, es un win-win para todos, ¿vale? Entonces, esta es la que yo más recomiendo. Y, por último, ¿vale? Conseguimos a los clientes, ¿qué pasa? Creo que me lo dijisteis antes, Carlos. Un problema que tenemos con el mantenimiento es que es algo completamente etéreo, ¿vale? El mantenimiento, ¿qué es? O sea, un cliente que no sabe, de, uy, eso es de actualizar, de las copias de seguridad, si la web funciona, eso no me lo cobres, eso no lo necesito, ¿vale? Si la web nunca, siempre está funcionando, ¿vale? No hace falta hacer esto. Es muy difícil que alguien que no es profesional de nuestro sector, no es una persona digital, entienda lo que es el mantenimiento web, ¿vale? Entonces, hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera, educación continuamente, desde el principio de un proyecto, nosotros cuando ofrecíamos servicios, hace no tanto, cuando trabajábamos como agencia, en la primera llamada que teníamos con un cliente, cuando nos preguntaba cómo trabajábamos, nosotros, le contábamos un poco cómo trabajábamos a la hora de crear una página web, cuál era un poco el rumba base del proyecto que nosotros seguíamos, y ya le adelantábamos que una vez que el proyecto se completaba, esa primera fase, había otra que era el mantenimiento, ¿vale? Y le explicábamos por qué era necesario, en la primera llamada, ¿eh? Y os prometo que esto era así, porque yo hacía las llamadas, y se lo contaba todo el mundo, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que hacer desde el minuto uno, ¿vale? Y luego hay que seguir haciendo con el tiempo, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos con el tiempo? Pues, demostrándoles lo que hacemos, ¿vale? Es muy fácil decir, hago el mantenimiento, y el cliente dice, pues no sé si Carlos está haciendo algo manteniendo la web, o si no está haciendo nada. La web funciona, pero no tengo idea de lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ganarlos? Enseñándoles el trabajo que hacemos, ¿vale? Nosotros esto creemos que es lo más importante de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿vale? Desde muy pronto, cuando empezamos con Modular, entrevistando a profesionales, nos dimos cuenta que a los que mejor les iba, eran los que a sus clientes, no solo les entregaban una factura, sino que les entregaban una factura con un informe, ¿vale? Donde ponían las cosas que estaban haciendo en su web, ¿vale? Entonces, sin duda, la funcionalidad a la que más tiempo debemos dedicar, los reportes automáticos que tenemos para, eso, para entregar al cliente con todas las actualizaciones que se hacen, con las tareas que realizas, las cooperativas de seguridad, estadísticas incluso, porque hay veces que los clientes ni siquiera saben si alguien está visitando su web o no, ¿vale? ¿Sabes? Esto es importantísimo, ¿vale? Tanto educarles, que se me entienda, como demostrarles lo que estamos haciendo, ¿vale? Para retener los clientes. Y con esto, acabo y nada, solo darles más gracias a todos por escucharme. Gracias.